Las áreas del estadio 26 de diciembre del municipio de Campechuela fueron la sede escogida para efectuar el festival municipal de la clase del adulto mayor. Como ya es tradicional cada año, el certamen convoca a los mejores profesores de la actividad física comunitaria para mostrar lo mucho que se hace en el territorio en la promoción de la práctica de la actividad física en personas de la tercera edad. En esta ocasión fueron presentadas tres clases en representación de igual cantidad de combinados deportivos y contó con la participación de abuelos de la cabecera municipal. Presentes allí también todos los profesores que atienden el programa en el municipio, hecho que constituye una de las acciones prácticas de superación desde el punto de vista metodológico. Antes de concluir el jurado del evento, determinó que la mejor clase fue la impartida por la licenciada Yuslenis Tortosa Pérez del combinado Omar Fernández de la comunidad de Ceiba Hueca. Manuel Palomino para en directo. Gracias. 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 Gracias por ver el video